¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán Peleó con mujeres, se la hizo de jamón a un luchador, hizo el escándalo en la televisión cuando no existían escándalos en la televisión. Un revolucionario adelantado a su época hasta el final. Hablamos de Andy Kaufman, el comediante que se pasó de la raya e incluso se dice hasta el momento. La única manera de limpiar su imagen era fingiendo una enfermedad que lo haría desvivir. ¡A la madre, mi Doc! ¡Ey! ¡A ver quién es! ¡Cuéntame más! Pues para empezar, para los que al terminar el video se sigan quedando con ganas, hay una película protagonizada por Jim Carrey que se llama Manon de Moon, el lunático, en español, que interpreta a este loco personaje, un comediante con un estilo de comedia inigualable e inimitable. Hablaba en su propio idioma, ponían aprietos al público, se burlaba de algunos oriundos de otros países, imitando un acento y además creador de un alter ego de nombre Tony Clifton, un cantante retirado, enojado con la vida que se permitía insultar a las personas que asistían a su show. Muy al estilo de muchos en la actualidad. Si te suena esta comedia incómoda porque te suena por alguien más, todos vienen de ahí, del grandioso Andy Kaufman, homie. Ni siquiera Polo Polo incomodaba tanto como este señor, y estamos de acuerdo que hoy en día la sociedad le reza a cualquier santo. ¡El rey de la comedia! Las imitaciones que hace la mole, el que todos le aplauden de que uy, qué grandioso, uy, qué ingenioso. Es un extracto en papel carbón de Andy Kaufman. Es Conomero Simpson. Ahí les va un chiste de Conomero Simpson. Estaban dos norteños. Las luchas falsas de algunos canales de televisión son un extracto al carbón de Andy Kaufman. Los comediantes locos son un extracto de Andy Kaufman. Incluso, el tan famoso idioma que inventó Chabelo en los 70s, son un extracto al carbón de Andy Kaufman. ¿Cuál es el problema? Que esta comedia en aquellos años pues no llegaba a México. O sí llegaba, pero en las altas esferas. No había gente con televisión por cable como hoy en día, Holmes. Es más, ahorita el cable es más popular que cualquier producto de la canasta básica. Y su único criterio era, esto me parece gracioso y esto me parece divertido. Sin tomar en cuenta a nadie, lo cual lo hizo un verdadero genio. Sin embargo, al mismo tiempo, fue una locura. Y él, el absoluto responsable de la culminación de su tragedia. Una de las cosas por las cuales puso el último clavo al ataúd, fue su participación en la lucha libre. Sin embargo, él sabía que no podía competir con luchadores profesionales, por lo que pensó, sería una buena idea meterse con las morras para retarlas, que se suban al ring conmigo y darles una zarandeada. Y así fue. Andy Kaufman se popularizó aunado a su notable carrera en programas como Taxi, Saturday Night Live, Night Clubs de Comedia, sus programas, entre muchas otras obras. Sin embargo, en esta ocasión, el ring y su misoginia, lo llevaron a otro nivel hasta que se topó con Jerry Lawler, quien le montó a una luchadora que en instantes le quebró el cuello. Claro, un montaje preparado entre Lawler y Kaufman, que a la vuelta de los años se darían cuenta que todo estaba debidamente planeado. Sin embargo, al mantenerse en el anonimato dicho movimiento, la gente terminó odiando a Kaufman, quien unos años después murió de cáncer de pulmón. Una controversial muerte debido a que, pues, nunca fumó. ¡Alerta de spoiler! En la película Manon de Moon hay un guiño al final, donde explican que podría estar vivo, y que seguramente fingió su muerte. Incluso, en la presentación de la película aparece el alter ego junto a Jim Carrey, quien interpretó a Kaufman. Lo interpretó a la perfección, tan a la perfección que tuvo incluso que recurrir a tratamientos psiquiátricos después de terminar la película, ya que, pues, no permitía que le llamaran Jim en el set. Algo que pareció divertido al inicio, pero que después le trajo problemas terribles, y con el riesgo de no poderse salir de su papel. Ególatra, elocuente, brillante, creativo, y adelantado a su época. Sin embargo, con los riesgos antes mencionados, que seguramente, pues, no lo vio venir. No está mal ser un personaje. No está mal jugar en la orilla de la cornisa. No está mal jugarle al valiente y echarte a todo el mundo encima, considerando los riesgos. No solo hoy, sino en el futuro, ya que la bandera, culebras, no olvida. Y van a hacer todo lo posible por enrollarte, como a Juan Escutia, y aventarte del techo más alto. Compartan, si conocían esta historia. Salud, mi Kawash. Salud, mi querido, elocuente, y creativo, y brillante doctor. Chúpalo, sácale pus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!